¿Qué en él? ¿Qué en él es el malo de aquí? ¿Cuántos han muerto? ¿Dos millones? ¿Cuántos han matado? ¿1.500? ¿Cuántos de...? ¡Uh! ¿Cuánta gente han tenido que morir? ¡Hostios! ¡Hola, colegas! ¡Y sexy! ¡Sos soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de One Piece Pirate Warriors! Y bueno, estamos en el episodio 4 y por fin estamos en la isla de los dioses. Voy a hacer aquí mi primer... bueno, que siempre me queda aquí hablando antes de continuar con el vídeo. Decir que muchísimas gracias por el apoyo que tiene la serie, como siempre digo. Y este vídeo, no sé si lo estaré subiendo cuando yo esté de viaje, espero que sí, así tenéis un pie de One Piece. Ahora, editarlo y subirlo en mi casa no me da tiempo. Espero que me dé tiempo subirlo estando allí, si no, pues no sé qué voy a hacer. Pero bueno, vamos a continuar con este vídeo, que esta es una de las sacas que más me gustan. Y nada, dice... Con ayuda de Montblanc, los piratas del sombrero de paja, consiguieron utilizar la corriente agotadora y llegaron sanos y salvo a las islas del cielo. El país se llamaba Skypie, también conocido como Upper Yard, y estaba gobernado por un dios llamado Enel. Enel mantenía bajo vigilancia constante a toda la gente del cielo que habitaba ese lugar sagrado del Upper Yard. Mientras tanto, existía otra fuerza que se oponía a Enel, se les conocía como Shandianos, y libraban una guerra constante contra Enel para recuperar el Upper Yard de su hogar. En esta circunstancia, Luffy y su tripulación fueron acusados de acceso ilegal por las fuerzas Shandianas y sometidos al juicio divino. Es malvado, ¿eh? Enel es un tío que el creador de One Piece se enfocó en Eminem para crear a este personaje, ahora mismo lo veréis y os lo diré. Dice, espera un momento, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Dice, ¿eh? ¿dónde nos llevas? Mira, Chopper, Chopper, no llores. ¡Ah! Dice, oh no, mira, están tomando el alma de Merry. El alma de Merry es el barco de Luffy y ellos, y de la tripulación. Dice, ¡Nami Robin! Mira, lo dice, os enfrentáis al juicio divino. La entrada ilegal será juzgada por los sacerdotes de Upper Yard, la tierra sagrada. ¿Eh? ¿dónde han ido? Dice, al altar de sacrificio, si quieres salvarlos tendrás que superar las pruebas de Upper Yard. Mira, Sanji que chungo. Dice, así que tendremos que seguir en la isla para salvar a nuestra tripulación. Mira, Sanji que chungo. Dice, ¿no podemos darle una paliza a los sacerdotes y punto? Dice, ¿crees que podéis ganar? Por encima de ellos está el dios en él. Mira, Lucio que chungo. Dice, ¡callaos! ¡Me enfrentaré a todos vosotros! ¡Venga, vamos a Upper Yard! Chunguísimo. ¿Ya está? Ah, no, está el hombre aquí. ¿Qué chico es este tío? Dice, así que la gente del mar azul escapó. ¡Qué conveniente! Si hay que derrotar a los sacerdotes, ahora es el momento. ¡Mirad en él! ¿Ve? Está basado en Eminem. Si os fijáis, se parece igual, pero bastante más petado. Dice, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Menudo ruido están montando! Bueno, este capítulo de One Piece. Espero, como bien habré dicho anteriormente, subirlo el día que pueda. O sea, el día que esté yo de viaje. Ojalá pueda, pueda subir este vídeo adicional al canal, aunque no lo sé. De todos modos, ya lo tengo aquí grabado. Y espero que toque sexualmente sexy. Y os preguntaréis, ¿por qué he vuelto a seleccionar a Luffy? ¿Por qué me apetecía jugar con él? O estaba Usoppo o Sanji para luchar. Y no me apetecía nada jugar con Sanji. Y Usoppo, sabéis que no me gusta tanto, aunque lo acabaré seleccionando una vez más. Seguramente a lo largo de nuestra grandísima aventura. Y, ¿cómo, cómo no? Espera un momento. ¡Riflu, dice! Dice, Riflu. No rifle, como digo yo. Me cago en mi japonés malvado. Espérate, espérate, que aquí se está liando. Dice, rescata tu tripulación. ¿Qué tripulación? Ah, vale, vale, vale. Guardarse sus normales. ¿O podéis conmigo? Dice, hay algo, salvadme. Yo te salvo. También me quería pillar a Luffy porque Luffy es el, ¿cómo os explico? El único que, entre comillas, debería poder afectar a Enel. Enel es el tío ese que se parece a que fue basado en Eminem. Sí, como oyes. Fue basado, como oyes, como oís. El creador se basó en Eminem para crear a este personaje. ¿Qué pasa ahí? Me estáis liando, ¿eh? Al Enel. Y mola un montón, la verdad. O sea, cuando me enteré, dije yo, hostia, pues que hay un aire. Y me moló un montón. Me hizo como ilusión porque Eminem para mí es mi cantante favorito. Si yo cuento retraso aumentado de aquí. Sin ninguna duda. Y cuando oí eso, dije yo, hostia, tío. Qué máquina. Espérate, espérate. Usó por... ¿Lo tengo cargado? No. Pero estante van a morir igualmente. Y se separa menos y busquemos la alma de Mary. Separa, se para. Esto estante va a pillar. Lo tengo casi al máximo uso por el poder este de héroe. Así que voy a esperar a tenerlo. Pues porque él meta más. Y alegría sin María. Me gusta muchísimo este One Piece. Pero no saco el tiempo suficiente para poder jugar. Porque no he vuelto... O sea, este vídeo lo estoy grabando un día después del otro. Así que no me va a dar absolutamente tiempo. Hacer lo que yo quería hacer. Así que caca de toro. Pero bueno. O sea, conseguí todo. Mira el Capitán Comandante. Como, como no. Y... Territorio es mío. Sopo, mátalo. Madre mía, eh. Nami ha localizado nubes bloqueando el camino. Bueno, hija mía. ¿Y qué quieres que haga? Me teletransporto. Mira, Sanji. Sanji. ¿Qué quiere, Nami? Alma... Me estoy liando, eh. Me estoy liando. Había objetivo que se pueda hacerlo... Madre mía, eh. Se puede hacer la misión solamente a la primera. O sea, tú te lo puedes pasar a la primera. Sin necesidad de que te lo tengas que pasar varias veces. Porque hay... Madre mía, como me meto. Hay veces que tienes que... ¿Cuánta gente? Tienes que pasártelo varias veces. En plan... Primero te lo tienes que pasar con Sanji. Luego te lo tienes que pasar con Uzopo. Y cosas así. Por ejemplo, la de Cocodrilo. Tenías que pasártelo con varios personajes. Y por eso... No es que costase más. Sino que... Que era un poquito pesado. Porque te la tienes que pasar por huevo con varios personajes. Por cierto, utilizo aquí lo especial antes de que se me cae. Espero que llegue ahí adelante. Si llegue ahí adelante, matame unos cuantos. Toma un Uzopo. Voy directamente porque tampoco quiero que se alargue. Porque... Debería subir un vídeo... Haberlo subido un vídeo de la semana anterior. Y no me dio tiempo. ¿Qué tal, Zoro? Estamos aquí los dos aquí pegando a los subnormales. Están aquí, están aquí. ¿Quiénes están ahí? Dejame matar a la gente. Una vez que me he caído este de subnormal, voy para arriba y lo voy a reventar al otro. Zoro, ¿sabes que te estoy ayudando aquí pegándole a la gente, no? Madre mía, eh. Como le he pegado al aire. ¡Eh! ¡Zoro! ¡Ayúdame que estás por aquí! ¡Ayúdame que soy buena gente! ¡Tu colega! ¡Hola, colega! Venga, mata a otro muro ya. ¡Tata, tata, 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 tata! Creo que con esto debería caer. ¡No caes! ¡Zoro! ¡Que le cae un golpecito! ¡Cago todo ya! ¡Nada, nada, nada! ¿Me temo que qué? ¿Qué te teme? ¡Teme! Me estás liando, eh. Voy a pegarle al que está ahí. Se rescata... Yo me estoy liando. Me estoy liando mucho. ¡Esto cuántos son normales! ¡Zoro! Ya los mato yo. No te preocupes. Si se va a ser capturada. No te preocupes, voy para allá. Tú que se está metiendo este hombre por aquí, eh. Cuidado, cuidado. ¿Tú quién eres? Capitán de qué? Es capitán y capitán. Si vas a pillar y se ayuda a tu tripulación. ¡Pumas, eh! Nos hemos quedado ya 500. Vamos bastante bien. La verdad. ¡Venga, que se muere! ¡Kano! Dice... ¿A qué dice? Dice, no paras de hablar de pruebas y más pruebas. Pero en serio, no tenemos ni idea de a qué te refieres. Pero aceptamos tu estúpida prueba. ¿Qué por qué? Pues porque proteger a estas dos bellas damas es mi deber. Anda, eh, el tío. Dice, en otras palabras, eso es. Dice, esta es una prueba. Está colgado. ¿Qué le ha pasado a ese? ¡De amor, ni de amor! Está colgado el Sanji. Tú dejas al capitán de mi compañero. ¡Soro! Va a ser capturada. Nos están quitando las bases. Por cierto, me cargan ya casi todos los del mapa. Creo que tengo que matar a... Están aquí, están aquí. ¿Quiénes están ahí? Vamos, por ello ya está. Venta, reventas en la cabeza. ¡Eh, oye, oye! Voy a empezar por el de arriba. Aprovechemos el revuelo. ¿Qué revuelo, tonto? Mira qué tema de ahí también. Estos son buenos, ¿no? ¡Un tangente hoy aquí! ¡Dios mío! Si estáis todo el equipo ahí. Madre mía, va a ser capturada. Oye, nos están quitando las bases. Eso no me acaba gustando. Por cierto, no se parece nada el mapa como era en la serie. Creo que se me debería rellenar casi el de esto con mi amigo, Sanji. Con este podemos reventar la cabeza. No, no se me ha rellenado, pero casi. ¡Y! Aquí matamos a todos. ¿Ahí hay algo para capturar? No, está capturado. Vale. Ya. Entrada. Yo me estoy liando ya aquí mientras alguien sale. Comandante, ¿cha qué? Charcutero. Dice, parece que todos estamos bien. Me ocurrió algo, Nami. Dice, Hooper, ya la isla del dios... ¿Esto es una isla? ¿Os acordáis de ese lugar es igual al de ahí abajo? Dice, ¿dices que esta isla proviene de abajo? Dice, sí, es su fragmento de la isla que se partió. ¿Esta isla es Haya? O sea, la isla del episodio anterior parece que es la misma isla que ha subido hacia el cielo. Dice, ¿pero cómo pudo la isla? Dice, seguro que fue esa corriente monstruosa. Tal vez no sea más que una suposición tonta, pero a lo mejor la ciudad de oro que vio Nolan ha estado en el cielo durante estos 400 años. Dice, ¡guau! Gracias al cielo. Si la isla del cielo es la ciudad de oro, toma recompensa. Anda, eh, la tía que quiere oro. Dice, ¿qué? Oye, hay una campana gigante en esta ciudad de oro, ¿no? Dice, por lo menos eso es lo que pone el diario de Nolan. Dice, si le hacemos sonar el cabeza castaña, podrá oírla, la oirá, ¿no? Voy a buscarla ahora mismo. Buenas noches. ¡No, no, no! ¡Y! ¡Frega! ¿Cuántos mueren ahí? Yo tengo a Sanji. Sanji, ¿ya estás entero? ¿Qué va? Este no se está entero de ir a... Ahora me señala para allá. ¿Qué dices? Ayuda a Nami. Bueno, voy a capturar este territorio ya que estoy aquí. ¡Y! ¡Ya! Pero está Nami, por cierto. Me dice que la ayude, pero yo ni la veo. ¡Déjala ahí, mátalo! Avanzando, avanzando para ser capturada. ¡Estoy perdido, tío! ¡No se muere este tío! ¡No se llama, hombre! ¡Canón! ¡Más mía! ¡Pesaría de gente! ¡Y! ¡Ya! Quiero capturarme en este objetivo. ¿Cuánta gente hay aquí? Sanji, ayúdame. Por Dios. Entre los dos podemos vencer a todo esto. Creo que sí, ¿eh? Pero cuánta gente, tío. ¡Ya! Madre mía, ¿eh? ¿A 50 nos vamos a matar? ¡Y! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Cuánta gente hay aquí! Pero, tío, que no es normal. Voy a capturar este objetivo ya que estoy aquí. Como es el medio, territorio capturado. ¡Dios! ¡Ya mató a este hombre! Y a Rafa está todo ralentizado. ¡Ya, ya! Yo también lo veo ralentizado. ¡Retirada! ¡Madre mía! ¿Qué es pasando aquí? ¡Ay, va! ¿Qué pasa? N le ha aparecido. ¿Dónde está N? Yo estoy completamente perdido. ¡Madre mía! ¡Uh, eh! Veo que toda esta parte de aquí, que veo aquí que hay mucho... ¡Hostia, cuánta gente! ¡Ay, va! ¡Ya es del tirón, vamos! ¡Dios! ¡Espera, espera, esperamos, se lo vi, vamos a lo bien! ¿Veis toda esta gente? Vamos a cargar a todos. Si no nos cargamos a todos, nos cargamos a la mayoría. ¿Por qué está todo el mundo pegándose? Creo que había una guerra en esta saga, me acuerdo yo, entre la gente del cielo y la gente de Enel. Que Enel es el malo de aquí. ¿Cuántos han muerto? Dos millones. ¿Cuántos han matado? 1500. ¿Cuántos han... ¡Uh! ¿Cuánta gente han tenido que morir? ¡Hostias! Nos hemos cargado casi todos ahí, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando ahora? Hemos capturado los objetivos y todo, fíjate, eh. ¡Ah, que este es Enel! Vas a pillarlo, ¿sabes, no? Enel, ¿dónde estás? No te veía. Pero vas a morir, ¿lo sabes, no? ¡Madre mía! Hemos capturado un montón de objetivos, eh. ¡Toma! Lo que le hemos quitado. ¡Wow! ¡Ah, que no hemos cargado hasta 95! ¿Cómo me cae yo en 95? El único que le podía hacer daño, digamos, a Enel, creo que era Luffy, porque a Luffy no le afectaba la electricidad. Porque él es un personaje de... ¿Cómo se dice? De goma. Entonces a la goma no le podía afectar la electricidad, si no me logro equivocar. Así que vamos a ir por el asaco, filiando. ¡Toma! ¿Está vivo este hombre? ¡Sí que vivo! ¿Qué tal? Vas a morirlo, ¿sabes, no? ¡Tata, tata, 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 tata! ¿Qué ha pasado? Ayuda a Nami y compañía a buscar la ciudad de oro. Ahora os ayudo. ¿Qué me mata a este hombre? Que le queda poquita vida, por cierto. ¡No se muere, muere! ¡Ya! ¿Qué ha acontecido con tanta electricidad? Que me parece un Pikachu. Mira a Nami cómo me ayuda. ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Ay, yo! ¡Ay, cagado! ¡Vámonos aquí, un comandante! ¡Tú! Comandante, ¿qué? Comandante, ¿qué? ¿Qué dices? ¡No, venga ya, hombre! ¡Levanta! ¡Muere, ¿no? ¡Este todo! ¡Ya! ¿Dónde está Zoro? Madre mía. Vamos a ir para allá. ¡Hostia! ¿Cuántos son normales? Tío, pero ¿cuánta gente hay aquí, tío? ¡Dos millones! Esta saga, ya os digo que para mí fue de las mejores de One Piece. No voy a capturar el objetivo. ¡Olo, lo capturo! ¡Joder, la mierda! No, no, no lo voy a capturar, que ahí arriba parece que están en peligro. ¡Volveré! ¡Bueno! Hemos capturado este objetivo ya. ¡Me cago la leche! ¡Tío! ¡Fregada por el mundo! ¡Namys la tenemos a punto de estar! ¡Eh! Que está a punto de estar con nosotros. ¿Cuánto queréis morir? Tío, soy muy pesado. Tío, es que tengo que ayudarle a buscar la no sé qué de oro. Esperad, por aquí. Por aquí hay una persona. ¿Quién eres? ¿Quién está aquí? ¡Choppe, ¡Choppe! Está gracioso. ¿Por qué está cerrado esta puerta? Y llevamos a matar casi todos. A mis colegas, a mis colegas se le toca, ¿eh? ¡Y ¡tada, tada, tada! ¡Espere acá! ¡A mis amigos, hombre! Son buena gente estos personajes del cielo. Vale, ya no sé ni dónde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir, tío? Voy a hacer un corte mientras llego, porque si no... ¿Andemos, eh? ¡Ah, vale! Teníamos que acompañar a las tías. Ni lo sabía, joe. ¿Y ahora qué? ¿Ahora que hemos alcanzado a los dos? Ese es un monumento de Chandora. Así se llamaba... ¿Qué monumento aquí? Yo no veo ningún monumento. A mí no me mienta. ¿Qué monumento? ¿Qué habla, mujer? Dice, no puedo encontrar la ciudad, no puedo... ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo encontrar? Eh, creo que eso era de una mi submisión y no la he cumplido, pero es que no pasa nada. Por cierto, hemos cargado a toda esta gente rápidamente porque somos las bandas de los piratas. Ellos no lo han encontrado, me cago en todo, tío. La he liado bastante aquí, no sé qué tenía que hacer, ¿verdad? Tendría yo que buscar un objetivo y no lo han encontrado. Misión completada, ¿qué misión ahora? Encontré con éxito los puntos de búsqueda, que antes no y ahora sí. Me cago en todo, mi rastro del oro. No sé, no sé, tú pégale aquí a otro mundo, Nami. Será por pegar a estos humanos o lo que sean. Ya está aquí, ¿quién está ahí? ¿Un subnormal? ¿Qué hace un tío volando? Sé que se creó, Goku. Whipper, marcha, habitante del mar azul. ¡Que me dejes en paz! ¡Que te calles! Que me estás perdiendo. ¿Ha salvado a Robin? Por supuesto que salva a Robin. ¿Qué te espera? ¿Que me lo haya salvado con los guapas, qué? ¿Cómo llego yo ahí, por cierto? Ah, por ahí en medio. No me da tiempo. Vale, corto... Vale, he cortado el definitivo para que se me recargue antes, que esto me lo pusiste en los comentarios. Así que muchísimas gracias a los que me ayudaron. Y nada, me ha cortado una inicia misión. Derrota a Waa. ¡Que Waa! ¡Hostia! ¿Cuántos son normales? Vais a morir, lo sabéis, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¡Que alguien me ayude! ¿Te ayuda a qué? ¿Dónde estamos, eh? Ah, te ayudo, no te preocupes. Voy a capturar este objetivo ya que lo tengo aquí delante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oh, está fatal. Derrota a Wii. ¿Qué Wii es ese? Wii, el de Goku, ¿sabes? Vale. Dioses azules. ¡Uy, cuánta gente! Voy a capturar también ya que estoy en otro objetivo. Así tengo todas de esto capturadas. A ver si me da tiempo. Digo yo, que me da tiempo. Haré un corte seguramente para que no tenga que cargar todo esto que puede resultar un poquito pesado. Pero nada, que solamente voy a capturar esto y lo de ahí alante para que no resulte pesado. Y para tener todo evidentemente. ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Me cago tres mil! Está bastante bien. Bueno, yo he capturado todo. Fijaos que tengo todo el mapa completo. No, espera. ¿Qué hacen a mi? No me toca mi nami, eh. Mira que te parto el cuello. No, pero ha capturado todo, la verdad. Pero al final, mira Me parecía que tenía ¡Uy, va, uy, va! ¡Unda, eh, tío! ¡Qué chungo! ¡Eh, los cohetes! Y si vas a pillar ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía, eh! ¡Me acusen! Y no he acabado contigo Porque ya te puedo pegar más todavía No voy a utilizar el especial Que tengo con Nami Eso para esto Porque me parecería una tontería La verdad, utilizarlo solamente Para un personaje Pero bueno ¿Cómo que pretendas? A mí me habla bien colgado, eh Que yo soy muy buena gente Tengo el corazón blanco De lo buena gente que soy Ahí hay enemigos inspirados en Wii Que no tienes enemigos Por cierto Me he cargado a todo Por mucho que quieras Llamar a enemigos No, vas a poder hacerlo Un whipper Vas a morir Y a mí no me llames Del mal azul Que parece resiste, desgraciado ¿Sí? ¡Tatatatatata! ¡Pushen! ¡Ya, ya, 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 ya! Debería morir Mucho no le tiene que dar ya de vida Después de este ataque ¡Míralo! ¿Cómo que fin? ¿Está ahí o? ¿Fin de qué? ¿Te vas? No, te va a ir de aquí Vas a morir ¡Ya, ya, 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 ya! Ahora sí que sí Debería morir, eh De la vida que le queda ¡No! Buena gente, mis compañeros ¡Mira lo que he pesado! Se me recaeó poco a poco Mira, vamos a esperar Para tener el especial Y lo matamos del... Con el especial Que creo que me dará Más experiencia Venga, me da más experiencia ¿Qué haces? Disparadme con esa mierda Vas a morir, lo sabes, ¿no? Mira qué puñetazo te vas a llevar Bonito y gracioso, eh No puede ser, Guido No puede ser, ¿verdad? ¡Han muerto, han muerto! ¡Eh! ¡Ah, pues te pego! Mira, Rafa, pero si no tiene vida Muere igualmente Dice Voy a hacer sonar en esa campana ¡Fuera de mi camino! Bueno, que buena gente Dice Como descendiente del gran Calgara Esa campana es especial para nosotros ¿Qué significado tiene para vosotros? Recuperamos en la isla Robada por los llamados dioses Y entonces la luz de Chandora Brillará de nuevo ¿Qué dice? Colgado Dice Por lo visto Calgara hizo Sonar la campana hace 400 años Por un benefactor Que salvó el pueblo, ¿no? Dice Cierto explorador dijo que Dijo haber visto Una ciudad de oro Todos se burlaron de él Pero sus descendientes le creen Dice Si hacemos sonar la campana Será una señal Para los que buscan la ciudad Sabrán que siempre ha estado aquí Dice Es por Es lo que pensaba el capitán De los piratas El sombrero de paja No es un gran motivo Incluso En esa situación Madre mía Que mal leo ahora Dice Su descendiente ¿Cómo se llama? Dice Mont Blanc Cricker Dice Entonces Su ancestro hace 400 años ¿No lo? Punto, punto, punto Qué feo, eh, tío Es un peina guay, eh Dice Hagámoslo, sombrero de paja Encendamos la luz de Chandora Dice Tú Vale, hagámoslo Vale Se nos ha unido el parguera este Que afina buena gente Se ha unido a mí Y se le han empezado a luchar Con los sombreros Por cierto Creo que Con ayuda de tus aliados Puede cargarte Ah, me lo puedo cargar esto Vale, vamos a romperlo ¿Qué tal, guapo? A ver, te caigo lo partimos Y ya ¿Cómo? Ve a la ruina Bueno Estás aquí Parte Esto, hijo mío Pártelo Tú pártelo Madre mía No me voy a dejar partirlo ¿Verdad? En el ojo ¿Qué dice? Tú tienes un cohete Y estás aquí Pártelo ¿En serio? ¿No puedo tirarlo aquí? Bueno, pues Sí, sí Debería Madre mía No me voy a dejar de utilizar A este personaje Bueno, pues Hacia abajo Dice que tengo que llegar Allá adelante Y vamos a ir todo rápido He capturado todos los objetivos Así que no debería tener yo Ningún problema para llegar allí ¿Qué dices tú, Eminem? ¡Hostia, cuánta gente! Espera, espera, espera Regalo de Navidad Creo que con esto Deberíamos quitarle bastante vida Por cierto, están atacando a Choppe Pero aún así Nosotros defendemos a Choppe Porque es buena gente Y... Alerta de trueno Mata a los llambres ¡Bum! Estato muerto Evidentemente Es así ¡Wow! Casi 400 No está nada mal No está Choppe ¿Esto cómo se rompe? Con Ticca Angulera, ¿no? No le digo bien eso De cómo se rompen estas cosas Pero bueno Dicen ¿No vas a qué? ¿Qué? Zora ha empezado a avanzar ¿Qué dice? Me cago en la leche Choppe está... Creo que están allí luchando Contra Choppe, tío Y tengo que salvarle Voy a ir a por Choppe Que no quiero que se muera, la verdad Aunque tengo que ir a la ruina de Allalante Pero bueno Me estoy liando bastante La verdad es que la fase Es bastante larga En comparación con otras No, no vas a huir Choppe Te cago en todo Aguanta Tenemos que llegar a él No tocas a mi Choppe, hombre Hostia, pues Choppe le ha metido una paliza Por cierto, Enel Mira lo que te va a pasar ahora mismo Estamos todos para pegarte Una gran paliza Así que no creo que puedas hacerlo mucho La verdad Por mucho que te transformes Vas a pillar, lo sabes, ¿no, Enel? Madre mía, ¿eh? Cómo te pegamos aquí, entre todo Muere, ¿eh? Encima en el nivel que estoy Madre mía, ¿dónde está Enel? He perdido ¡Upa! Madre mía, ¿eh? Muere, ¿no? ¿No muero o qué? Ahí está, huye, cobarde El juego continúa Sí, sí, tú a que continúes Que me vas a pillar Vale, he salvado a mi compañero Pero debo llevar Llegar a la otra punta ¡Hala! Eso está todo lejos Me cago He llegado a la ruina Un poco tarde, pero Eh, aquí estoy Le he pegado a esto Que me mira mal ¿Y a Rafa esas cosas Te miran mal? Por supuesto Dice ¿Dónde está la campana? ¿A la luz de Chandora? Dice Este es el lugar indicado En el mapa Mira Enel Qué chunguísimo Dice Los bandidos del mar Y los chandianos Se han unido fuerzas Que estarán tramando ¿Buscan eso? Dice Es un mundo de preocupaciones ¿A quién le importa Lo que deseen las ovejas? Pero esta tierra flotando No es un fenómeno natural Dice Todo tiene su sitio La gente Y también los dioses Voy a echarlos del cielo humano Qué malvado, ¿eh? Dice Si lo haces Te arriesgará Perder la campana de oro Y esa campana Es precisamente lo que quieres ¿No? Dice No necesito preocuparme Por eso Ya sé dónde puedo Eh Dónde puede estar la campana Dice Este juego ha tenido Demasiado supervivientes Los dioses no se equivocan ¿No? ¿Quién va a marcharse? Qué malvado Leminen, ¿eh? Dice Deberías marcharte tú Ahí va Zoro Chunguísimo Dice Tres roseros Mira Leminen Madre mía A este nadie le puede hacer daño Solamente Luffy Porque Luffy Si puede resistir El relámpago Digamos Los demás no pueden Aquí me callo Para que usted lea Aleminen Este Está pasando ¿Dónde vienen, eh? No, no broma ¿Un barco volado? Chunguísimo Es un malvado, eh Es un malvado La que te va a caer, eh Te va a caer Una paliza bastante graciosa Mamarragán Madre mía Qué nombre Impresionante ¿Qué hace, tonto? Haciendo al tonto Por ahí con esas cosas Me cago Dice El terreno ha cambiado de forma ¿Cómo? Esto lo tengo que romper Amusopo Ha roto Buenísima Bueno, vamos a reventarle ya la cabeza ¿Dónde está Enel? Por cierto Ahí está Ahí está al lado Va a pillar Ay, mía, esto Esto es bastante facilito Hostia, cuánta gente Te voy a comentarle el nivel Con el compañero este A ver qué tal es El biber Que no... ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¿Cuánto ha matado? 87 No está nada mal, ¿eh? ¡Tatatatatata! Y así puede utilizar el especial Junto con él Es bastante fácil Persiga a Enel Y haz que el marragán ¿Qué? Este es Enel ¿Qué tal? ¿Sabes que vas a morir con esta gente? ¿No? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo vas a pillar? Ah, ya lo tengo para utilizar el especial Bueno No sé si he utilizado todavía Porque creo que es una tontería Ya que este hombre Creo que va a huir Madre mía Incluso terreno capturado ¿Qué tal, Enel? ¡Tatatatatatata! ¡Ataca, viper! Y encima Yo tengo un dulce en especial Así que vas a pillar muchísimo ¡Combo, hombo! ¡Toma! La mitad de vida, ¿eh? Acuérdate, que no se mueva Me cago en todo Madre mía, ¿eh? Me da igual lo que utilice No puede conmigo Porque soy de coma ¿En serio, tío? Esta biención va a durar 200 horas Larga, ¿eh? De verdad ¡Dios! Le doy, ¿no? Digo yo Y... ¡Toma, castaña! Tú, tío, que no se muere Que casco de vida ¡Ey! ¿Socó a un dragón? ¿Está jugando a Goku o qué? Especial ¡Uh! He utilizado el especial Antes de que él me haga nada Se muere ya Enel, tío Muérete ya Que eres muy pesado ¡Tatatatatatata! Ahora sí que sí Ahora debería morir Con este rifle No es rifle, es rifle Así se llama Se retira Si se retira Es que termina la lucha, ¿no? Digo yo Escoria todavía Qué pesado, tío No se muere, tío Maldita batalla épica Y súper infinitamente larga ¿Ahora qué? Tengo que partir Está aquí ¿Casaí? Me cago en la leche Tú, tío Este hombre Me va a dar a mí la vara, ¿eh? Digo yo Bueno, aquí a que yo llegue Ahora que tengo aquí a mi huipe ¿Qué debería pillar? ¡No, no, no, no! ¡Toma! Ahí, huipe sí quita mucho ¡Hombre! Estás aquí otra vez ¡Pesado! Te vas a morir en él Que eres muy pesado En serio, de todo corazón Y utilizar de esto Para que no le haga daño ¡Toma! ¿Dónde estoy? Ni siquiera veo dónde estoy ¡Tatatatata! Lo mando hasta fuera de aquí Va a morirte ya, hijo O va a empezar a darme la... Ya con todo ¡Faimfru! Tú, tío, que no se muere Espera, especial Hay que se me agotar Uy, antes de que se me agote Es que este hombre Lo tengo que tener a nivel 1 Y cuanto más nivel tiene A los compañeros Pues más Quizás que hasta ahí Parece que va a tener un camamea ¡Toma! Sí que vivo, tío Este es inmortal, de verdad, ¿eh? ¿Y cuánto me he cargado ya? En él Muerte ya Pesado Que en mi vida, de verdad, ¿eh? He visto un enemigo Más pesado que tú Ahora sí que sí Creo que con el canon Cañonazo Debería morir ¡Toma! ¡Bien, bien! ¿Ahora qué? Además no puedo matar, ¿eh? Yo creo que ya mataba... ¿Cuántas veces son normales aquí todavía? ¡Toma! ¡Mía, eh! ¡Qué rápido se ha relleno, por cierto! ¡Qué rápido! ¡Dios! ¡Ya está! Zorro se está retirando ¡Deja de retirar, hombre! Vení a ayudarme Que estoy aquí yo luchando Aunque Luffy era el único Que le podía hacer daño Por cierto, a Enel Mira, comandante, no sé qué ¿Es que te voy a llegar allí adelante? Están... ¿Eh? Me he liado Creo que te voy a llegar allí adelante Ah, está tan lejos, ¿eh? Pues no, no puedo, no puedo Estoy encerrado ¿O sí? ¡Ay, Dios mío! Que me estoy liando, Dios mío ¿Esto no puedo abrir? ¡Ah, sí, sí puedo! Vale, creo que ya puedo abrir Todas las ventanas Ahora que lo pienso Y yo supongo que así Puede llegar rápidamente allí Digo yo, ¿eh? Dice aquí Todo es inútil ante mí Yo soy Dios Es que malvado, ¿eh? ¡El Thor! ¿Cómo que Thor? El otro mundo Está tirando rayos Y ahora va a pillar, evidentemente Porque un pringado dice Eso es Si lo piensas, tiene sentido Luffy es de goma Así que tus rayos no lo afectan Mira la cara que se le queda Dice En cierto modo Esto podría significar Que Luffy Es el único enemigo natural de Enel Mira lo que cara Impresionante ¿Veis? Soy el único rival Que puede cargarse a Enel Así que vamos a ir hacia él Y a reventarle la cabeza A por él ¡Tatatatata! Yo paso esto de gente Y total Si me carga ya Mira todos los que me he cargado, tío No creo que me den menos rango Por matar Más, la verdad Porque yo creo ¡Hostia! ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Hostia! Lo vas a pillar Tiene tres barras Esta es la batalla final Por fin Creo que es uno de los episodios más largos Y no es el más largo Sin ninguna duda A utilizar a mi amigo Viper El de los lanzacohetes Chunguísimo, ¿eh? De aquí Y... Tú pégale Si no me puedes hacer nada Lo que no puedo hacer nada Soy yo Me cago en la leche Dale, Viper ¿Vale? Si te quita la barrita primera Tienes que transformarte O algo así, ¿no? O... O no Vas a seguir pillando Lo sigue pillando Eres muy débil, ¿eh? Por cierto Lai, pégale Da igual a luz Madre mía, ¿eh? Ya tengo que utilizar el especial aquí Antes de que se me agote Y así me he cargado todos estos subnormales Que madre mía todos los que hay ¡Uff! Me lo tiraba a la gente que a Enel De todos modos creo que le haya quitado mucha vida En especial con este hombre Entre los dos, creo, ¿eh? ¡Pum! Ah, sí, sí, le he dado ¿Cuánto le he quitado? ¡Bueh! Regula 172, no está mal Todo lo que voy a matarlo Maxime ¿Maxime qué? ¿Quién es Maxime? Si este es Enel Entiendo Ya, 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 ya Y canon Vale, con esto ya debería Quedarse con una barra Y a ver qué me trae Porque si se queda con una barra Debería cambiar de forma O algo así ¿Veis? Ahora es más chungo De todos modos no me va a hacer nada Te voy a dar una paliza Ahí va O a lo mejor no Espera que vas a pillar ¡Ya! Ahora no creo que nadie Me detendrá ¿Cómo que no? Yo soy Luffy Yo detengo a todo el mundo Soy peligroso ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo, cómo no? ¿Morirá? No se muere Qué pesadilla de hombre ¡Kanon! ¡Ya! Míralo, tío Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Ahora qué? Ahora somos más chungos, eh Ven aquí Míralo Tío, de verdad ¿Qué? ¡Puma! ¿Lo acabo de agarrar? Míralo, míralo Los mongolos giratorios ¡A la mierda! ¡Puma! ¡Hostia! Que si le hacemos un golpecito Fuertecito Creo que lo matamos, eh Baja, 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 baja ¿Dónde está? Ha bajado Especial Lo matamos, eh Menos mal, eh Así lo matamos con el especial Y creo que nos darán Algo más Creo, eh ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Es así Míralo Ha pillado, eh Eminen Ya no es tan poderoso Ya no canta rap Míralo Está colgado, eh Este hombre no ha aparecido más Creo que ha aparecido en una escena A lo largo de la serie Desde lo que lleva ahora Que veo, eh No me lo he equivocado Míralo Míralo Esta... Muy atento Mirad ¿Habéis visto lo que le ha pasado En la mano a Luffy? Que le ha puesto como Un de esto de metal En la mano o metal Eso tiene que ser más Más duro hasta que el metal Pues esto No sé Como si Luffy hubiera pillado La idea esta Para una técnica suya En un futuro La verdad, eh Mola bastante Maldito Enel, eh Ese tonto Aquí está Calvito más Bueno, rapadito Mejor dicho La mía, eh Es que es feo, tío Lo siento Pero es feo, eh Y bastante Míralo O los pies Precio ¿Qué pasa? ¿Taca sin brazo? Claro ¿Todo utilizarlo? ¡Cuándo te llaman, Mugiwara! ¡Sandra no esèn! Un sinvergüenza me dice... Oh, mira, apareció Ashura. A Luffy no le afecta, esos rollo que le tira que son super potentes no le afectan nada, porque es de goma. ¡Toma! Madre mía, eso tiene que doler y nada que se le queda. ¡Toma! Y ahora sí que ha sonado la campana. Madre mía. Mira la campana como se cae. El cielo, eh. Para que el tío ese, uno de los descendientes de Cricket, pues vea que si existe esta parte, es la isla del cielo. Dice, cabeza castaña, ¿puedes oírme? ¡Está aquí la ciudad de oro! Dice, ¡qué bonita! Mira, Sanchito cobra, dice. Así que las campanas que oyó Nolan eran... ¿Puedes oírlo, Montblanc, Nolan? Has esperado mucho, espero que llegue a tu descendiente. Míralo, es chunguísimo. Está el cabeza castaña. Ahí está Luffy, que se ve en todo el mar de abajo. Madre mía, eh. Continuará. ¡Uy, me he sacado una! ¡Qué penita! O sea, he tardado bastante en completarla, eso es verdad. Pero bueno, que tenemos hoy casi todo. No está nada mal. A la segunda vez que me lo haga, seguramente debería tener todo. Pero que no está mal, chicos. Voy a dejar aquí el gameplay. Espero que le peguéis un buen puñatazo al like. Si os ha gustado este capítulo de One Piece, que sin duda ha sido uno de los más épicos de los que he llamado hasta ahora. Lo que pasa es que ha sido bastante largo. Pero bueno, intentaré acortarlo de manera que quede bastante bien y no sea tampoco tan pesado. Gracias por el apoyo. Espero que le peguéis un buen puñatazo al like. Sois los mejores, vía Pulgonté, vía Vegeta y Babita. Y nos queda la mitad del juego, por cierto. Así que ya está, viva Krillin también y viva One Piece. Gracias por el apoyo, chicos.